¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video de Maquinitas. El día de hoy estamos empezando en la Fruit Cocktail y vamos a hacer el reto de la escalera amigos. A ver cómo nos va con este reto. Iba a ser apuesta máxima pero todavía faltan bastantes fresitas. Si nos va bien con el reto de la escalera, hacemos el reto de apuesta máxima, como siempre. Vamos a empezar con la apuesta máxima. Vamos a darle. Le eché mil pesos. A ver si irá. Uy amigos, nos vamos a llevar una fresita en la primera tirada. Fíjense nada más. Una fresita en la primera tirada. A ver qué premio nos suelta. Y nos va a soltar los grandes amigos. Nos va a soltar los grandes de a 20 pesos. Primera tirada y vean nada más amigos. Mil ochocientos pesos nos llevamos. Y le echamos mil pesos. Vean nada más. Dos mil quinientos sesenta. Lo malo que apenas vamos comenzando. Tenemos que terminar el reto. Pero puedes saber si la maquinita sigue de buenas. Vamos por la tercera tirada. Vamos a hacer cinco y luego le cambiamos. Hija de su madre. Dos de sesenta pesos. ¿Otra fresita? No. Vamos por la quinta tirada. Y ya le bajamos a veinticinco pesos. Empezamos bastante bien este reto. A ver, voy a tratar de doblar este. Y no me lo voy a llevar. No nos dio otra chance. ¡Ay no! ¡Otra vez! Se me olvida que tengo que empezar del otro lado. Porque si no, me hace el pago en vez de jugarle. Vamos a darle ahora de veinticinco pesos. Veinticinco. Ahí estamos. Veinticinco pesos cada figura. Vamos a darle. En esta maquinita tengo que... Uy, pensé que me iba a dar la fresita. Segundo tiro. En esta maquinita tengo que empezar a ponerle las apuestas del lado derecho. Porque si empiezo del lado izquierdo, este, me paga. Si le aprieto a estos dos, me paga en vez de jugarle. Así que a veces se me va el rollo y le empiezo del otro lado. Y ahí es cuando... Cuando me hace el pago. Otro mal premio. Vamos por el cuarto premio. Y ya nos bajó a mil seiscientos pesos. Vean nada más. Excelente premio ahí. Último tiro de veinticinco pesos. Y nos va a dar sesenta. Vamos a darle hora de veinte. Veinte. Y me pasé por un peso. Veinte. Me pasé por otros dos pesos allá. Vamos a darle. Primera tirada. A ver que nos suelta. Dámela, dámela. Hija de su madre. Todavía no juntamos ninguna de las fresas que nos faltan. Tenemos que juntarlas. Ojo. Ahí está, amigos. Tenemos la segunda fresita del video. En la segunda tirada de veinte pesos. A ver que nos da. Nos va a soltar las frutas medianas. De doscientos pesos cada una. Pues no estuvo tan mal. Seiscientos pesos nos llevamos con esa tirada. Está muy bien. Volvimos a superar los dos mil pesos. Vamos por el tercer tiro de veinte pesos. Dámela, dámela, dámela. Ahí está, amigos. Tercera fresita del video. Nos salieron dos fresitas seguiditas. Hija de su madre. Hoy ando de buenas, amigos. Nos va a soltar los premios grandes. Los tenemos de a veinte pesos. Pero ya tenemos mil doscientos veinte ahí. ¿Por qué? Porque tenemos los siete de a veintiuno. Superamos otra vez los tres mil pesos. Vamos por el cuarto tiro. Y último tiro. ¿Ven? Por eso les digo. No sé por qué siempre me gusta empezar las... Uy. Último tiro. Vamos ahora a quince pesos. Siempre en la escalerita me gusta empezar con las puestas grandes. Porque siento que los premios grandes, los premios buenos, me los va a dar al principio. Ahí estamos. Quince pesos la figura. Vamos a ver qué nos suelta. A ver si nos suele otra fresita. Ya llevamos tres en este video. Vamos por el segundo tiro. Muy bien. Trescientos pesos. Tercer tiro. Espero que nos sigamos manteniendo en los tres mil pesos. Cuarto tiro de... Quince pesos la tirada. Digo, la tirada de la figura. Y último tiro. Nos estamos manteniendo hasta ahorita en los tres mil pesos. Eso está muy bien. Ojito. Hija de su madre. Casi nos la daba, amigos. Nueve, diez. Diez. Ay, se me pasaron cuatro pesos ahí. Diez. Sí, diez. Hoy les subí videos bastante tarde. Hoy se me hizo tarde. No pude grabar temprano. Pero no les voy a fallar. Toda esta semana les he subido videos. No les he fallado ni un solo día. Y hoy no será la excepción. Hoy también les voy a subir videos. Hoy también vine a jugar. Tarde, pero seguro. Vamos por la tercera tirada de diez pesos. Cuarto tiro. ¡Ojito! ¡Ay! Casi me la daba. Quinto tiro. Y ahora sí ya le bajamos a dos mil ochocientos. Y ese no nos va a dar nada bueno. Ay, ¿en qué iba? Iba en cinco pesos. Ya me pasé un peso. Bueno, lo voy a poner de seis. Es una señal. Es una señal. Seis pesos la figura. Vamos a darle. Segundo tiro. Tercero. Tercero. Ya nos bajó a dos mil seiscientos. Cuarto tiro. Y último. Último tiro de cinco pesos la figura. Bueno, en realidad le puse seis. Dio puros premios chafillas. Vamos a subirle ahora diez pesos. Ahora vamos para arriba. Si me vuelvo a soltar un buen premio y volvemos a llegar a tres mil pesos, hasta ahí le dejamos. Primer tiro. Nada. Está soltando puros premios bajitos. ¿Qué onda? Segundo tiro. Veinte pesos. Tercer tiro. Nos vamos a llevar algo bueno. Van a ver. Muy bien. Ahí nos llevamos ciento diez pesos. Vamos por el cuarto tiro. Y ese sí va a ser un premio feo. Último tiro de diez pesos. A ver qué nos da. A ver si ahorita que le subamos a quince o a veinte nos suelta el Free Cocktail. O a treinta. O a treinta. Mejor a treinta. ¿En qué voy? En quince, ¿verdad? Como si me pudieran contestar. También por lo mismo de que hoy se me hizo un poco tarde. No les voy a poder mandar saludos al día de hoy. Pero les prometo que mañana. Sí, mañana hasta les mando saludos dobles. Muy bien. Empezamos bastante bien con lo de quince pesos. Subimos a dos mil seiscientos. Vamos por el segundo tiro. Nada. Tercer tiro. Ya dámelo. Ya dámelo. Cuarto tiro. Hija de su madre. Nos está bajando y me está dando miedo. Y creo que no nos lo vamos a llevar. Sí, sí podemos. Sí se pudo. Sí se pudo. Sí se pudo. Ahí está. ¿En qué tiro iba? Creo que iba en el tercero. Vamos por el cuarto. Ay, casi me lo daba. Último tiro de quince pesos. Ya dame algo bueno. Y pensé que me iba a dar la fresita. Veinte. Ahí estamos. Veinte pesos la figura. Vamos a darle. Primer tiro. Y nos va a ir bastante mal. Hija de su madre. Segundo tiro. Vean nada más amigos. Ya nos bajó a dos mil cien pesos. Yo queriendo. Yo diciendo que cuando llegue a tres mil. Me voy a retirar. Pero ya llegamos a dos mil. Ahí está. Nos vamos a llevar un buen premio. Hija de su madre. Se alcanzó a pasar. Otro mal premio. Ya nos está queriendo dar premios buenos. Ahí está. De ser si estuvo bueno. Último tiro de veinte pesos. Ese premio va a estar excelente. Y aparte me lo da al doble amigos. Me da cuatrocientos pesos. Como si fuera un premio grande. Ahora vamos a ponerle veinte cinco pesos. Y se me pasó. Vamos a pasarnos directamente a los treinta. Vamos a hacer los cinco tiros que nos faltan. De apuesta máxima. Ya que me pasé en esa. Pues me pasé en todas. Directamente a los treinta pesos. Vamos a darle primera tirada. Y me hubiera quedado un veinticinco mejor. Segundo tiro. Ojalá se suene el fruit cocktail ahorita mismo. Hija de su madre. Dos tiros malos. Tercer tiro amigos. De hacerme suerte por favor. Vamos a darle. Ay. Perdónenme los golpeé. Tercer tiro y. Dámelo, dámelo, dámelo. Ahí está amigos. Seiscientos pesos nos llevamos con ese premio. Nos faltan dos tiros nada más. Vamos a ver si alcanzamos a sacar el fruit cocktail. No amigos. Pero vamos a llevarnos una fresita al final del video. Fíjense nada más. Ahora sí. Qué bueno que le apostamos en. Hicimos en apuesta máxima. Y nos va. No te lo puedo creer amigos. Me lo va a pagar a novecientos cada uno. Vean nada más. Vean nada más el premiazo que nos vamos a llevar hoy. Y vamos en la cuarta tirada. Todavía les voy a regalar una tirada más. Cuatro mil ochocientos noventa pesos. Yo diciendo que me quería llevar tres mil. Y nos vamos a llevar casi cinco mil pesos. Si nos sale un premio grande ahorita nos llevamos cinco mil. A ver si alcanzamos a llegar a los cinco. Y no lo pudimos doblar. Ni modo amigos. Hoy nos vamos a llevar cuatro mil seiscientos cincuenta. Vamos a dejarla hasta ahí. Cuatro mil seiscientos cincuenta pesos nos vamos a llevar hoy. Excelente premio. Mil seiscientos cincuenta más de lo que yo quería. Si te gustó este video deja tu like. Suscríbete a este canal. Deja tus comentarios. Mañana sí les prometo que los voy a saludar. Y nos vemos en el próximo video. Bye.